Para facilitar la inscripción de los niños y jóvenes que por primera vez ingresan al sistema educativo, el Ministerio de Educación, a través del Distrito de Educación en Machala, implementa la modalidad autoservicio o autoinscripción. El Distrito de Educación, dirigido en Machala por la licenciada Jocelyn Medina, nos comenta cuáles son las sedes de inscripción en este distrito. El momento cuenta con seis sedes en las cuales pueden ser los representantes de los estudiantes acercarse para las inscripciones. ¿En qué radica estas inscripciones? Los estudiantes que por primera vez van a formar parte del sistema fiscal. Son los que pueden ir para poder acceder al derecho de lo que es la educación. Si el padre o madre o representante necesita ayuda para efectuar la inscripción, puede acercarse a una de las direcciones distritales o a una de las instituciones educativas que se habilitan como sedes en todo el régimen costa. En estos sitios, un capacitador estará presente para guiar el proceso de inscripción. En la Escuela Isabela Católica, Colegio Atahualpa, Colegio Simón Bolívar, Colegio Cleber Franco, Colegio El Oro y el Colegio República del Perú. ¿Cuál es el horario de atención? Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche de manera interrumpida. Esta atención se la hace en base al último dígito de la cédula del representante del estudiante. En este caso, 1 y 2 es los días lunes, 3 y 4 martes, 5 y 6 miércoles, 7 y 8 jueves y 9 y 0 viernes. Este proceso está dirigido a los niños y jóvenes que deseen ingresar por primera vez al sistema educativo fiscal o migren del sistema particular al fiscal o del fiscomisional a los fiscales. De igual manera, si el aspirante requiere un servicio de inscripción por caso excepcional como migración, reinserción educativa, educación especial e inclusiva, vulnerabilidad o refugiados, debía acercarse a una sede de inscripción desde el 11 hasta el 23 de enero del 2016. Hay que recalcar que todas las fases no tienen costo alguno. Si un funcionario le solicita algún valor por realizar algún trámite, lo puede denunciar a través de las direcciones distritales. Reportado para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho. Gracias por ver el video.